muy buenas noches y feliz lunes hoy toca de mk de 5 así que a ver qué tal va la última vez me machacaron ya lo viste bastante se metaron dos veces por ser demasiado noob y bueno a ver esta vez que toca es el tercer capítulo me parece más que nada porque ya toca jugar con uve así que va a ser interesante lo que sí es interesante también y es que soy más noob que otra cosa y es que tengo esto que como es la edición de su edición aún no lo usado o sea no se puede ser más tanto que yo pero igual soy un chulón un chulón y vamos a darle caña a este juego tan guapo la parte de música tremenda música gráficos y por lo que la historia también está bastante curiosa a mí me está gustando no sé vosotros pero bueno así que adelante pues bueno ya nos metemos de cara y para dentro del juego así que aquí estamos otra vez vamos a ver a ver aquí con su muñón y sus brazos que siempre pierdo es que el botón es me equivoco de ver más cual es decir fire es como racing y full 6 pero en verdad vamos a la más conocida y está la secas o sea el primero la más guay va para ya a continuar vamos a por la tercera si no es la tercera historia no estoy bien sí 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 lo tengo que que se me va la pito vamos a ver molve bueno el otro día ya visteis si es que quien lo viera quien quiso verlo claro está pero bueno ahora nos situamos después de haber matado a ese goliath gigante 15 de junio creo que deberíamos dividir las dos grupos y cubrir más tierra y cubrir más tierra buena idea mira mi genio ah 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 el dinero primero todos los materiales que reconozco para tus pequeños proyectos pequeños no son por nada mi trabajo brillante y maldita es valiente y lo sabes pero tu control de calidad es maldita y lo sabes o quizás no te dejar que el demonio te rompe tanto qué tal tío no te importa no te importa pero es una artista lo que sea no te importa oaaah y en la casita tengo preguntas está mi mamita fue llamado la 45 calibre VirtuESSO legendaria me esperes que estén como ella algún día tengo una me encanta personaje y de ahí vamos y de ahí vamos te da gusto el pedazo eh préstamos canijos nos hemos gastado muchas gemas por decir que por no decir que creo que no me queda ninguna o si o no no se bien personalizar que tengo personalizar que me que 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 a v o a a v no skelter si pide por cuanto yo tengo bueno no está mal tenemos 12.000 y por cuanto me los deja vamos a ver habilidades canijos canijos también no te creas no se está bien no está mal oye este lo voy a pillar lo voy a pillar porque que me hace la pena vamos a buscar los del breaker están aquí vamos a ver pues quiero uno de 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 estos si uno si estamos carijitos espérate uno no dos dos venga voy a tirar a casa de la ventana porque me parece muy chulas dos 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 gracias de hecho quiero la otra también la punchline que es la que no explota porque la otra es que no me va muy bien de esta te viene pues tres como que he dicho es nueva se la he probado y pues ya está ya está gracias por todo ya no vamos a hacer la misión a ver que tal acaba iniciar vamos a la misión 3 estoy aquí con los mosquitos de verdad te lo juro que ya con la época de los mosquitos anda que me da una rabia no se vosotros por ahí por donde estéis pero aquí los mosquitos están ya on fire on fire y da rabia porque es menos mal que no los escucho porque si no ya ves por todos lados ¿a que sí? ves es igual vamos para allá pensaba que era con V interesante a ver holy shit papaya papaya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a transportarnos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no voy a ser, no. No, no voy a ser, no voy a ser. No, no voy a ser. No voy a ser, no voy a ser, no voy a ser. No, no voy a ser, no voy a ser. No, no voy a ser, no voy a ser. No seamos tan mal hablados, eh. No voy a ser. 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 No. Ven a mí. No voy a ser. No voy a ser. No voy a ser. ¿Qué es eso? Bien, guay, menos mal. Interesante. No sé cómo bien aceleras. Aunque... Bien, guay, menos mal. No es que nada, pero el hecho de que está habiendo mucha vida y eso en mi pueblo no es bueno. No. 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 Veo lo que os digo, osea, hay demasiadas tiradas, osea, aquí hay un jefazo. ¿Qué? Oh, great. Now the roots are in my way. Y ya abrimos una ruta, pero antes de nada vamos a ir por donde no nos dicen de no ir, porque siempre hay que ir donde no te dicen. Bueno, no siempre, porque a veces te matan, pero en este caso siempre. Un chato es igual, eh. Bueno. Bueno. No. Me quedo solo. Pero vamos a explorar un poquito. Explorar, 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 explorar. Eh... Me quedan desesperados. Guau. Es que iba de monstruos. Gchos... y ha 3 Y ha 2 Y ha 2 Y ha 3 Y ha 2 Y ho 3 O lee, voelsa, ma Berrys. Me geando... ¡Suscríbete al canal! 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 y para poder pasar, estoy super concentrado con la cara de madera de cheque ponia bueno, la vida creciendo, a ver algo por aquí, no puedo subir, hola vida malhechores bien pero hay que ir debajo y un bracito no, lo veis o no? no, de verdad, es que soy un negao, tengo un brazo nuevo, lo voy a quedar aquí, aquí bueno, ahí viene un jefe, algo parecido porque no puede ser que tanta vida eh oh, lo dije wow, que chula para que sea como una presentación como diciendo me presento voy a referir siempre todo por si queda algo ese cuadro no me ha gustado nada, fuera no lo quiero y el abogado voy a ir hacia ahí, así que voy a ir voy a ir voy a ir wow ¡Suscríbete al canal! 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 Y pida Es lo que me decía falta un poco, ¿sabes? También pida Gracias, conciencia Esto ya, ya, ya Pinta mucho más grande Madre mía Mica es un poema Qué guapa estás Qué sexy Te voy a ganar Uno disparo Mica es un poema Mica es un poema All right, I'll just go Hey, don't you, uh, need those? No, 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 no No ¡Gracias! ¡Gracias! ¡P queremos! ¡Suscríbete! ... ¡Te puedes! Tenemos esto. ¡Vamás! ¡Suscríbete! 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 ¡Un toque! ¡Me falta un toque! ¡Venga, va! ¡Venga! ¡Listos! ¡Un toque! ¡Venga! ¿De qué pasa? ¡Guau! ¡Ah! ¡Me bajo! ¡Baja! ¡Hala! ¡¿Y tú sabes? ¡Desde los días de los armas de la cinta! ¡Uuuh! ¡No puedo creer que lo haces para curiar! ¡Voy a tener que decirle! ¡Jajaja! ¡Ey! ¡Listos! ¡Listos! ¡No hagas nada que yo haría! ¡Chica-fau-wau! ¡Chica-fau-wau! ¡Llue! Y creo que hasta aquí ¡Hasta aquí ha llegado eh! ¡Creo! ¡Dire que sí! ¡Si me pasa lo mismo! ¡Si! ¡Y hasta aquí ha llegado! ¡Como siempre! ¡Una C! ¡Menos mal! ¡Y la gema vamos bien! ¡Así que nos han matado a veces! ¡Pero! ¡Toma ya! ¡Así que nada chicos! ¡Pues nada! ¡Pues vamos directamente! ¡Todo ha ido genial! ¡No mientas! ¡Es mentira! ¡Has ido como ha ido! ¡Hemos perdido contra este adefencio dos veces! ¡Igual que con el otro! ¡Pero bueno! ¡Esta vez con orgullo! ¡Hemos sido más rápidos! ¡He sido igual de torpe con el brazo que con otro! ¡No he llegado con los brazos para darle ninguno! ¡Pero bueno! ¡Hemos logrado conseguirlo! ¡Así que nos vemos en el siguiente capítulo! ¡Muchas gracias por todo! ¡Y nos vemos! ¡No os olvidéis de dar like! ¡Eh! ¡Y también dejar algún comentario o algo! ¡Y suscribiros! ¡Chao! ¡Pues eso pues lo vemos! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!